Vamos a actuar normalmente, vamos a conversar sobre el doctorado. Sí, uno, dos y tres. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Bienvenidos además a nuestra sección Observatorio Gastronómico. Hoy nos encontramos en el restaurante de OC, que regenta el señor Jean Paul Kupal. Bienvenido a Gerencia para Todos. Muchas gracias. O más bien me toca a mí ser el bienvenido a tu restaurante. Claro, mi casa es tu casa, como uno dice en Venezuela. Y dominación de Geren controlado es lo que significa D.O.C. Y estoy tan orgulloso de demostrar las maravillas que hay en nuestro país, en nuestro jardín. Y todos los productos de D.O.C. son totalmente de Venezuela. Menos dos cosas, el aceite de oliva y la pimienta negra. Lo demás que usamos es totalmente cultivado en coluco, en jardines, en fincas, en haciendas, en pequeños jardines de nuestros clientes, en el latío también, nos traen maravillas. Pescaos del pescador, langosta de la pesca artesanal que tenemos en los roques y los testigos. El pez león de dos buzos de la Universidad Simón Bolívar. Como no hay clases, vamos a pescar, vamos a matar todos esos pescados. Y todas las semanas nos llega más pez león. Para que la gente disfruta de esta gran delicatez que tenemos que eliminar. Es un devastador que está comiendo todo lo que hay en Huerta Costas. Y está llegando ahora a Brasil. Bueno, y es la posibilidad, quizás estamos también dando el conocimiento sobre el pez león, pero quizás pocas personas puedan entender esto, que es un hecho ecológico lo que está ocurriendo. Total. Que, digamos, puede convertirse, es una delicatez y al mismo tiempo estamos contribuyendo a que la ecología vuelva a su equilibrio original. Yo creo que hay dos cosas en el mundo que hay que eliminar. En África, el saltamonte que se está comiendo o que está full de proteína. Y eso es un devastador de la tierra y del mar, su equivalente es el pez león. Entonces, con la gente de la Simón Bolívar que están enseñando más pescadores, cómo prepararlo, cómo pescarlo, cómo quitarle las dos antenas que están venenosos. Y estamos destruyendo, descubriendo esa mayoría de este pescado. Y hoy en día estamos haciendo tiraditos. Lo estamos cocinando con mantequilla, limón y alcaparas. Y no le estamos haciendo más nada que demostrar la materia prima. Dios es el producto que habla. No hay balsámico, no hay wasabi, no hay salsa soya, no hay absolutamente más que cuatro cosas en un plato. Y eso que es la cocina de hoy. La cocina de hoy, como dijo el más importante pastelero y chocolatero de Francia, que vino aquí hace cuatro meses, Patrice Chapeau, a comer aquí. Yo no estaba. Yo estaba en Lima con Virgilio Martínez. Nos llamamos, nos mandamos correos. Y después que él comió aquí, él dijo, mira, tu cocina está libre. Nunca había oído esta palabra antes. Y más que todo en la Venezuela que vivimos hoy día, esta palabra libre vale mucho. Entonces, mi cocina está libre. Y es libre. Cuando uno entra en D.O.C., el barro está full B. La materia prima que se cultiva aquí. Y hoy, tu experiencia que vino hoy día, una señora de Grenada, de Trinidad, que está aquí 50 años, a través de Merroti. Son encuentros muy interesantes. Y yo diría que mágicos. También es interesante el equipo que tiene aquí en D.O.C. Verónica, que nos ha ayudado mucho en la parte de comunicaciones, con ustedes y armar este programa. Y, bueno, vamos a comenzar a conocer las delicias que tiene D.O.C. Con tu experta en quesos. Vamos a decir que siempre, yo vengo de una cultura francesa, siempre en mi casa de mis padres, tenía el plato principal, después venían la ensalada, después venían los quesos, después venían los postres. Siempre había quesos en la casa. Y uno comía quesos todo el tiempo. Y mi papá siempre afinaba los quesos. Si, compraba un queso que llamaba O.K. en Canadá, que es un común por salud. Que tú lo compraba, verde, pero tenía que madurar. Y la maduraba bajo una campana. Y aquí estamos madurando quesos, afinando quesos y ayudando al productor de quesos. Por ejemplo, Luis y David Rodríguez, que son venezolanos que tuvieron la beca de Ayacucho a los 22 años o 18 años. Eso te hablo de hace 35 años. Fueron a Francia para aprender cómo hacer quesos. Regresan aquí y hacen tipo brie, tipo camamber. Para darte un ejemplo. Y lo vendían en los supermercados. Había más devolución que venta. ¿Por qué? Porque nadie sabía cómo preparar el queso, madurarlo perfecto, afinarlo correcto. Y esa fue la época en que en Venezuela se traía el camamber en lata. Pero por eso tienes tu afinador al queso. Claro. Y una joven que está en la escuela, moreno, culinario aquí, y yo estaba de aquí, me la entrevistamos, nos gusta mucho. Hay que entrenarla, hay que darle su nalgada en vez en cuando. Porque es parte de mi trabajo, ¿no? Y lo que más me gusta es que ella me dice por qué. Mira, pero los resultados... Entonces yo contesto por qué yo dije. Pero los resultados son espectaculares. Espectaculares. Bueno, vamos a ver a continuación la descripción de los quesos. A cargo de la afinadora de quesos, por favor. Repete el nombre. Susan y Fermenal. Susan y nos va a hacer esa demostración. Jean Paul también nos va a hacer comentarios sobre estos quesos. De carácter mundial, hechos en Venezuela. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos en nuestra sección Observatorio Gastronómico. No te lo pierdas. Ok, ya eso lo hicimos. Ya eso lo hicimos. Ella ya, lo hicimos contigo aquí. Le da un cuarto de kilo de café a toda la gente de Pepsi que me está traiendo agua. Yo soy bachaquero, bachaquero. Para conseguir agua, le doy café. Ahora conseguimos una paleta de agua. Gracias.